Lo del título del video no es para nada ningún clickbait y es que en serio te lo digo, mira por completo este review, este análisis de este Honor 8S si es que estás interesado en comprarte. Atento a mis conclusiones finales porque ahí te voy a decir si vale la pena o no comprarse este Honor 8S, no te digo nada más, que gastaste al final del video, comencemos con el análisis completo con la review de este Honor 8S. Y como es costumbre, como ya es normal y como estamos todos ya acostumbrados vamos a empezar hablando acerca del apartado del diseño de este Honor 8S que tiene un diseño muy sobrio y nada fuera de lo común, tampoco esperaba más la verdad, construcción totalmente en policarbonato como era de esperarse, en sensación a la mano pues es un móvil muy cómodo porque su tamaño así lo amerita y también no es para nada pesado. Recordemos que en el unboxing cuando lo pesamos vimos que pesaba menos de 150 gramos, 148 más específicamente. Ahora describamos por completo este móvil de Honor, por la parte derecha tenemos los tres botones, dos que son del control de volumen y el de abajo que es el típico de Power que sirve para bloquear y apagar el móvil. Si los movemos un poco, estos botones no están tan sólidos, hay como que bailan un poco con el movimiento. Por el lado izquierdo tan solo tenemos el espacio para la ranura donde podemos insertar doble nano SIM más una tarjeta micro SD. Lo sé, en el unboxing al final me olvidé de abrir esta ranura, así que ahora sí te lo confirmo, es una ranura 2 más 1. Por la parte superior tenemos nuestro ya típico conector de Jap 3.5 milímetros y un micrófono cancelador de ruido. Ahora por abajo nos encontramos nuestro puerto de conexión que en este caso es micro USB. Al lado tenemos el único altavoz del móvil y por el otro lado el micrófono principal para nuestras llamadas. Por cierto, el volumen del altavoz es bueno, es relativamente alto, pero lo que no es tan bueno es la calidad del sonido. Los bajos son prácticamente nulos y los agudos al subir el máximo volumen ahí como que empiezan a saturar y distorsiona. Así que mucho ojo, toma en cuenta esto. Ahora por la parte de atrás tenemos el acabado en doble textura vertical, ahí tal como lo ves, la textura del lado derecho emula una superficie rugosa y para un detalle está bueno. Por la parte superior izquierda de esta parte trasera tenemos la cámara principal en un redondo, un poco más grandecito de lo normal diría yo. Y abajo está el flash LED de un solo tono. Sobre esa misma línea más abajo tenemos el dato del pixelaje de la cámara y algunos datos de fabricación del móvil. Y por último ahí está el logo de Honor, bastante grandecito. Ahora por la parte frontal tenemos por segunda vez la palabra Honor. Estos chinos sí que nos quieren dejar claro que ellos son los que fabricaron este teléfono. Por arriba está el parlante para nuestras llamadas. Por abajito del parlante está el notch en forma de gota de agua, donde obviamente está la cámara selfie. Por cierto, también podemos ocultar este notch si nos incomoda. Todo esto lo podemos hacer desde dentro de las configuraciones, ahí como te lo estoy mostrando. Y por último por el lado derecho está un LED de notificaciones RGB que a mí siempre me encanta que lo incluyan. Y como es obvio tenemos la pantalla que tiene un tamaño de 5.71 pulgadas con una resolución de 720 x 1500 píxeles. Es decir, es un panel HD+. Plus obviamente porque tenemos una pantalla más panorámica de relación de aspecto 19 a 9. Esa resolución en este tamaño de pantalla nos deja una densidad de píxeles de 294 ppi. A ver, en mi opinión la densidad de píxeles por debajo de 300 se nota claramente al ojo humano. Por esto a mí la pantalla de este Honor 8S me pareció de baja calidad. Ahora quizás también esto lo note de baja calidad porque imagínense a la par uso el Note 10 Plus que alcanza una resolución de pantalla de hasta 2K. Entonces al mirar la pantalla de este 8S como que lo hallaba obviamente la calidad muy pero muy baja como era lógico. Ahora si eres alguien acostumbrado a usar este tipo de panel o sea que estás usando constantemente teléfonos de gama baja de gama de entrada. Pues no notarás casi diferencia porque de cualquier modo esta pantalla viene bien calibrada en cuanto a colores. Igual para ser un móvil de gama de entrada sus ángulos de visión no están para nada mal. También tenemos sensor de brillo automático que yo lo desactive porque a mi gusto era muy muy lento. También dentro de las configuraciones nos permite mover la temperatura de color a nuestro gusto pero como te dije antes me parece a mí que viene bien calibrada. Por último una de las características que me gustan que hayan incluido en este teléfono es el de descanso visual que reduce las luces azules para darnos una pantalla muchísimo menos agresiva que nos permitirá cuidar la vista y en las noches permitirnos conciliar el sueño mucho más rápido. Esto la verdad en teoría parece charla pero debo reconocerlo yo este modo de descanso visual bueno en otras marcas tiene otro nombre de filtro de luz azul lo vengo usando hace meses y bueno tipo bueno ahorita son las 2 y 20 de la noche más o menos ya está activado después la media noche todos los teléfonos que uso y debo reconocerlo funciona muy pero muy bien la fatiga ocular como que ya no la siento y descanso mucho mejor. Así que yo siempre recomiendo al menos al momento de ya estar con el celular en la cama activar este filtro de luz azul este modo descanso visual y les garantizo que van a dormir mucho mejor 100% garantizado. Pero bueno avancemos y ahora toca comentarte acerca del apartado del rendimiento de este Honor 8S que viene potenciado por un procesador de MediaTek ya conocido aquí en el canal. Estamos hablando del Helio A22 que también lo lleva el Redmi 6A que tenemos por acá el Y6 2019 que hace algunos meses ya probamos y el Y5 2019 que como les dije en el unboxing no es más que este Honor 8S renombrado ya que tienen exactamente las mismas pero mismas características y lo único que varía un poquito es en las líneas de diseño porque después en las especificaciones es todo calcado. Este procesador de MediaTek se comporta exactamente como lo hace en el Y6 2019 que mientras no tengamos aplicaciones en segundo plano ahí como que corre todo bien y una vez ya que manejamos más de dos aplicaciones en simultáneo le cuesta mucho. Obviamente esto cuando pase el tiempo se irá lenteando más y más por eso creo que no es nada recomendable este teléfono si eres un usuario promedio para arriba ya tendiendo a exigente porque el rendimiento creo que está abocado a personas que no sé que requieren tener su primer smartphone o tener un móvil secundario pero si eres un usuario como te digo promedio y quieres interesarte en este Honor 8S no lo hagas compa no mire para otro lado va a sufrir mucho con el rendimiento de este Honor 8S. En el rendimiento gráfico ocurre algo similar la GPU Power BRG3832 0 creo que lo dije bien corre al principio decentemente los juegos por ejemplo el Pug Mobile alcanza una resolución de gráficos equilibrada y una tasa de cuadros media pero cuando ya llevamos más de 15 minutos jugando el celular tiende a calentarse y por ende baja el rendimiento apareciendo tirones en medio de nuestra partida así que mucho ojo si estás interesado también en este móvil y te gusta el gaming te gusta jugar no compa este no es tu celular porque vas a renegar bastante este Honor 8S para nuestra región es decir para mi país Bolivia llegó en la configuración de 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento la RAM se convierte en un problema ya que queda muy corta disminuyendo mucho en el tema del rendimiento del dispositivo por otra parte el almacenamiento no es de los mejores pero al menos creo que es justo lo bueno es que podemos ampliarlo mediante tarjetas micro SD hasta medio Tera interesante este tema y también otro de los aciertos es que la ranura como te dije al principio es 2 más 1 es decir que podemos usar al mismo tiempo tanto las 2 nano SIM y la tarjeta micro SD y así no tener que sacrificar nada muy bien un aplauso por ese lado bien ahora hablemos sobre la batería de este móvil este 8S tiene una batería de capacidad de 3020 mAh como ya es costumbre no es extraíble lo malo es que el cargador que trae en caja es de tan solo 5 watts de potencia y al parecer solo aguanta esa potencia es una pena ya que móviles de su misma gama por lo menos soportan carga de 10 watts por cierto en su página oficial prometen un día de uso con esta batería y esto en la práctica no es tan cierto ya que con un uso promedio llegamos hasta las 7 de la noche con baja batería más o menos con unas 4 horas y media de pantalla pero obviamente nos faltará unas 2 a 3 horas de batería para poder finalizar el día este apartado de la batería es uno de sus puntos más flacos que considero yo bueno aparte del rendimiento que te hablé más arriba por cierto me estaba olvidando de comentarte el dato de que como este móvil no cuenta con lector de huellas si te diste cuenta cuando describe completo no hay el lector de huellas físico sino que más bien tenemos un reconocimiento facial que de día funciona aceptable no es rápido como es lógico pero funciona o sea es fiable pero de noche ya hay como era de esperarse pues le cuesta mucho e incluso en ocasiones pues no llega a reconocer esto es entendible si nos damos cuenta que este móvil solo cuesta por encima de los 100 dólares con el tema de la conectividad no hay mucho que comentar solo nombrar que tenemos wifi de una sola banda es decir 2.4 GHz lo bueno es que la versión de bluetooth es la última es decir bluetooth 5.0 tenemos gps a gps GLONASS y si te lo preguntas si tienes radio FM pues si, si contamos con radio FM y como es de esperarse al ser un móvil homologado para comercializarse en el país contamos con las bandas necesarias para que levante el 4G LTE en las 3 operadoras del país digo viva y enter por cierto dato que a muchos les interesa y en este móvil no contamos con giroscopio así que si eres amante del Pokémon GO no tampoco compa no lo haga no se compre este celular no le va a servir penúltimo apartado de esta review el software nada que reclamar por este lado ya que tenemos la última versión de Android en este Honor 8S Android Pie 9 que corre por debajo de la capa de personalización de Huawei en MIUI 9 también que se actualice a Android 10 yo creo que es poco probable ya que es un móvil de gama de entrada pero creo que podremos aguantar un año más con esta versión Pie hubiera sido catastrófico obviamente que viniera con Android Oreo pero bien, bien por Honor por lo menos pusieron la última versión sobre la capa de personalización MIUI no diré nada porque bueno ya es una vieja conocida ya le hemos hecho bastante review acerca de esta capa de personalización ok, para terminar esta review como ya es costumbre hablemos sobre el apartado fotográfico de este equipo que tiene tan solo una cámara principal de 13 megapíxeles pero lo interesante viene en la apertura focal del lente que es de 1.8 que para ser un gama de entrada me sorprendió en los datos que tenga esta apertura focal porque supondría que tendríamos fotos nocturnas muy luminosas pero a la práctica esto como que es 50% cierto ya que efectivamente sí, toma buena luz pero al no tener un estabilizador de imagen trata de como de exponer un poco más la foto y sale ahí como que movida y también veo que satura mucho los colores de día no me gustó tampoco su HDR es decir su rango dinámico fácilmente quema las escenas ahí como lo ves de todos modos para ser un móvil de gama de entrada se podría decir que cumple por cierto la cámara selfie es de tan solo 5 megapíxeles apertura focal 2.2 y a casi que la baja resolución los 5 megapíxeles se notan porque tenemos fotos muy bajas en calidad y en nitidez la resolución de video a la que logra grabar este móvil es a Full HD a 30 cuadros por segundo eso sí, de fábrica solo viene configurado para grabar en calidad HD el autoenfoque en video también es bastante aceptable y como te dije no contamos con ningún pero ningún tipo de estabilización y bueno obviamente ya concluyendo con el análisis completo de este móvil bueno te voy a hablar acerca ahorita del precio este Honor 8S lo podemos pillar por 730 bolivianos que son 105 dólares aproximadamente ahora te dirás bueno al final me hiciste la review pero no me dijiste por qué tenía que mirar este video bueno yo creo que implícito lo dije pero a ver mis conclusiones finales es que si eres un usuario promedio o sea que ya está usando celulares de gama media y quieres usar este celular pues no es una buena elección no compa no lo haga de verdad este Honor 8S te va a hacer renegar bastante porque el procesador de verdad que aquí incluso lo sentí un poco menos eficiente que en el G6 2019 y es que también es entendible porque solo tenemos 2 GB de RAM entonces atento no te compres este teléfono te lo vuelvo a repetir si eres un usuario promedio exigente después no digas que no te avise porque vas a estar renegando debido a que su memoria RAM se queda muy corta el procesador obviamente es para un gama de entrada entonces no vas a esperar un rendimiento espectacular peor aún si te gusta jugar pues de verdad que ahí yo no te recomendaría para nada este teléfono pero bueno si quieres regalar este móvil no sé a una persona que va a tener su primer smartphone así como dice Luisito Comunica a tu tía Chenchi pues creo que este móvil para un WhatsApp para unas redes sociales hasta ahí creo que está bien el uso después de esto ya estaríamos exigiéndolo demasiado así que ya te dije ya saqué mis conclusiones ya también depende de ti tu dinero puedes hacer lo que gustes depende de ti si te compras o no este Honor 8S bueno amigos espero que les haya gustado este análisis si estas conclusiones que tuve después de usar este Honor 8S si tienen alguna duda si tienen algún comentario no sé algo que quieran acotar aquí abajo en la cajita de comentarios pueden dejarlo también voy a dejar el link de nuestro Instagram que ahí sí que respondo todos pero todos los mensajes a veces tardo unas horas un día pero siempre respondo todos los mensajes siempre estamos subiendo ahí contenido interesante espero que les haya gustado no olviden suscribirse si no están suscritos que esperan es totalmente gratuito hay el botoncito rojo mi nombre es Alejandro Felipe y nos vemos en un próximo video chao